Rápido, deja tu poderoso like en este vídeo antes de que comience y el Tito Neox os lanzará regalos a todos los subs de la Neox Army. ¡Feliz Navidad a todos, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola 2021 y Green Arrow! Hoy os traigo un vídeo super explosivo donde descubriremos secretos de diferentes personajes y mini-eventos que nadie conoce. Desde los mini-eventos de fuego que nadie sabe, la aventura secreta de Brutus en la gruta. ¡Ah! Y nuestro chico Mandalorian tiene algo nuevo además. ¿Estáis preparados? Pues... estos árboles navideños son super divertidos, pero... ¡Estamos en 2021! ¡Bye, bye! Absolutamente todos los personajes que estaremos viendo hoy tienen un gran secreto que poca gente conoce. Y creerme, amigos, cuando os digo que casi nadie ha visto esto anteriormente. Así que ahora toca... ¡Matar! ¡A por ese! ¡Atropelladísimo! El sorteo de Navidad, perdón. Se me olvidaba. ¿Quieres conseguir mi skin de Black Panther? Por si no la tienes o quieres otra cualquiera, tan solo debes estar suscrito a este canal con la campanita activada, así no te perderás ningún vídeo. Deja tu poderosísimo like en este vídeo que apoya muchísimo a que se posicione correctamente. Y no te olvides de lo más importante. ¡Código Mister de Neox! Bueno, es más importante que comentes tu ID en los comentarios. ¡Ahora sí! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Hum! ¡Hay alguien aquí dentro, parece! ¡Ono de los personajes de Fortnite! Pero... La pregunta real que nos hacemos ahora es... ¡Ey! ¡Hola! ¡Bro! ¡Bro! ¡Me ha ignorado, tío! ¡Qué feo me parece eso! ¡Qué feo! ¿Dónde estaba? ¿Dónde íbamos? La pregunta real que nos hacemos ahora es... ¿Qué tipo de evento nos espera aquí para poder desbloquearlo? ¿Qué es todo esto? Epic Games ha añadido cosas en esta casa relacionadas con... ¡El fuego! ¡Oh my God! Todo lo que encontramos aquí es explosivo, ¿no? Veamos qué nos da de interesante este personaje al negociar con él. ¡Uh! Suena bastante goloso, ¿eh? ¡Es mío! Pero lo interesante de este personaje que vemos... No es realmente la conversación que tendremos con él. Sino que el secreto está en el mini-evento que Fortnite ha metido sin que nadie lo sepa, amigos. Blaze tiene un deseo con el fuego que nadie más tiene. Así que muy atentos, amigos, porque... ¡Allá vamos! ¡Oh my God! ¡Oh, boom! ¡Oh, Dios mío! ¡Están empezando a explotar todas las cosas! ¡No! ¡Oh, bro! ¡Bro! ¡Que me mata, que me mata! ¡Aparta, aparta! ¡Déjame tranquilo, puerco! Sorprendentemente, toda la casa se destruye al intentar incendiarla. Hay diferentes explosivos alrededor de la casa y en cuanto disparamos a uno de esos bidones de gasolina, literalmente toda la casa se destruye entera. ¡Wow! ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, oh! Ahora pueden ir a hacerlo vosotros mismos. Quizás encontrarán a Blaze en otro lugar de la isla. Pero chicos, no se alarmen porque de cada dos partidas en una aparece justo en este lugar. ¡Hemos tenido suerte! Ok, el segundo de los mini-eventos de Fortnite tiene lugar justo aquí, en el muelle. Y sí, amigos, nos hemos cambiado el outfit, porque para esta ocasión necesitamos amigas. Sabemos que ahora por la parte del muelle de Fortnite, en Dirty Ducks, podremos encontrar al jefe de Brutus. Por este lugar, muchos jugadores han asegurado de que en este lugar hay un mini-evento que podremos activar con Brutus directamente. Hasta ahora sabemos que Brutus conoce este lugar como nadie. Recordemos que Midas, además, se trata de una persona importante para Brutus. Era el jefe de Brutus en Fortnite. Y no creo que sea casualidad que Brutus justo ahora esté cerca de la gruta otra vez, por casualidad. Absolutamente toda la Neox Army sabe que hemos intentado entrar a la gruta varias veces y hemos probado absolutamente todo para intentar buggearnos o encontrar alguna pista sobre lo que esconde dentro de la gruta de Fortnite. ¿Será que el secreto de este lugar lo podremos desbloquear con el jefe de Brutus en Fortnite? ¿Será que realmente Brutus nos dará la llave para desbloquear el secreto de la gruta? Hmm, viejo amigo, cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? Me han estado comentando que tienes algún secreto para revelarnos hoy. Dame la llave para saber qué pasa ahí, por favor. ¡Oh, oh! Viene la zona. Creo que... ¡Vamos allá! ¿Qué? No puede ser, tío. No tiene nada que decirme. ¿Qué significa eso, hermano? Brutus, soy tu jefe, bro. Siguiente, por favor. Así que como dice Brutus, no perdamos más el tiempo que todavía tenemos un secreto más por descubrir de los mini eventos de los bots de Fortnite. ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¡Nadie puede con nosotros! ¡Siguiente, por favor! ¡Oh, así se juega en mi casa! ¡Ganando las partidas! ¡No! 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 ¿Por qué, tío? Me calmo ya mejor. Creo que por aquí justo se esconde el siguiente de los personajes. ¡Guau! ¡Aquí está, hermanos! ¡Mandalorian! Y es que parece que Mandalorian ahora está empezando a abandonar el lugar donde su avión se estampó. Porque ahora lo veremos moviéndose alrededor del mapa casi libremente por todos los lugares. Para encontrarlo no será un poco más complicado que antes, pero igualmente sabemos que esta temporada trata absolutamente toda sobre los cazarrecompensas. Así que esta temporada el caos va a verse muy, muy pronto. Y Mandalorian no va a fallar. Estaremos persiguiendo a Mandalorian durante toda la partida para ver a qué sitio secreto se dirige. Porque los jugadores han reportado diferentes cosas que nadie sabe de Mandalorian. ¿Se fijaron en el evento de fin de año de Fortnite? Mandalorian estuvo interactuando con el evento de 2021 y poca gente lo sabe. Bailando todo el rato mientras la bola de disco estaba en el cielo. Así que estos jefes han sido actualizados. ¿Será que la Neox Army ya lo sabía? Mandalorian tiene diferentes secretos que mostrarnos todavía. 10.000 likes en este video para mostrarles todos los secretos nuevos. Amigos, si quieren apoyar el canal con el código Mr. DeNeox en la tienda de Fortnite, se lo agradezco muchísimo de corazón. Y ha sido un video super, super chulo el de hoy. Os veo en el siguiente video de Misterios, aquí, en el canal. ¡Chao!